Cuando hablamos de la santísima trañada compacta del grupo Volkswagen hablamos del León, del Golf y del A3 pero el gran olvidado siempre es el Skoda Octavia los cuatro comparten plataforma y muchos elementos esta es la cuarta generación que llega al mercado de esta berlina compacta aunque en este caso tenemos la versión combi, la versión familiar durante los próximos minutos te voy a contar por qué este coche es igual de bueno que sus hermanos compactos así que no te lo pierdas, empezamos el Octavia se ha convertido en uno de los históricos del mercado desde su primera generación lanzada al mercado en el año 1997 cuatro son las generaciones que han pisado la calle la última de ellas es la que nos ocupa en este vídeo en cada una de ellas el Octavia ha ido ganando calidades y atributos sin embargo a cada generación las ventas han ido disminuyendo en nuestro país en parte lastradas por el mal concepto que se tiene al ser considerado un coche de taxista ni que eso fuera algo malo hay que recordar que el Octavia usa la misma plataforma que el Volkswagen Golf, el Seat León y el Audi A3 así que por decirlo de alguna manera los cuatro se parecen mucho entre sí y de hecho el checo y el español tienen la misma distancia entre ejes la diferencia principal es la forma en la que se presenta cada uno en este caso contamos con la carrocería familiar pero que no te confunda las medidas son las mismas que la berlina convencional 4,69 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,47 metros de alto donde sí gana la carrocería combi es en espacio de maletero como ahora podrás ver hablamos de un coche más maduro que el de la generación anterior y eso se deja notar en cierto modo a la hora del diseño en el frontal tenemos un morro más compactado con una línea más descendente, más llamativa al igual que lo que pasa en el Golf, en el A3 y en el León eso nos deja con unos faros completamente rediseñados sin tecnología Matrix LED en los acabados superiores parrilla tradicional de Skoda y un aspecto en general bastante sobrio que además con este color la verdad es que no entona muy bien y en cuanto a la parte trasera pues el diseño es bastante parecido al de la generación anterior al final es el combi y no se pueden hacer demasiados cambios las formas son más rectangulares y eso nos favorece en un mayor volumen del maletero como ahora veremos en cuanto a los elementos todos nuevos portón, parachoques, incluso unos faros que llevan tecnología LED con efectos dinámicos las letras de Skoda ahora valen de esta forma en lugar del emblema en la parte central y eso sí, una vez más el Octavia en el portón como ya viene siendo habitual al final el Octavia ya son cuatro generaciones y con cada una de ellas ha ido ganando madurez no solamente en el diseño exterior como hemos visto sino también y principalmente de puertas para adentro en esta nueva generación la verdad es que el salto de calidad es bastante notable tenemos muy buenas superficies, materiales blandos en la parte superior del salpicadero y también en esta parte inferior, luego para el panel del salpicadero tenemos diferentes tipos de tapicería que en este caso tienen esta especie de alcántara o piel vuelta si me preguntas en calidades debería decir o tengo que decir que sinceramente el Skoda me parece mejor acabado que el Golf, mejor acabado que el León y un pelín peor que el A3 es resulta curioso que sea así porque al fin y al cabo el Skoda siempre ha estado considerado como un escalón por debajo de los Volkswagen y a la misma más o menos a la misma altura que SEAT pero en este caso creo que Skoda ha querido dar un paso más allá y no lo ha dado porque en cierto modo creo que no le han dejado pero dejando a un lado esa parte que bueno bien merece un análisis más profundo también tengo que hablar de tecnología, tecnología que Skoda nos presenta de una forma muy espectacular con dos pantallas, una en el cuadro de instrumentos que ahora os hablaré y la otra en la parte en el salpicadero haciendo las funciones de sistema multimedia ahora detallaré un poquito más que es lo que tiene porque tiene muchísimas cosas y eso es uno de los puntos que menos me ha gustado como venía diciendo yo no tengo ningún problema en contra de la tecnología pero siempre y cuando esa tecnología esté bien presentada en este caso Skoda ha decidido que el sistema multimedia tenga dos pantallas dos tamaños mejor dicho en función del nivel de acabado tenemos 8 pulgadas para el nivel de acceso y 10 pulgadas para el nivel de mayor tamaño que es este que tenéis aquí todos los sistemas se recogen en una pantalla que aunque bueno va bien es fluida y te presenta buena calidad nos obliga a estar demasiado centrado en ella para cambiar cada parámetro del coche tenemos que hacer varios clics y como ya he dicho antes es un sistema muy complejo que requerirá un tiempo de aprendizaje luego tenemos unos botones de acceso rápido en la parte inferior son botones que como podéis ver con el del clima nos llevan a un menú o a más submenús que nos obligan una vez más a estar cambiando diferentes parámetros por ejemplo le doy al del clima y me sale el aire acondicionado inteligente para cambiar algún parámetro o para cambiar por ejemplo la velocidad con la que refrigera el coche tengo que hacer otra vez clic en la pantalla y a través de estos botones a subir o bajar no es del todo cómodo no es del todo seguro y sobre todo no me gusta nada la segunda de las pantallas como ya os he dicho es el cuadro de instrumentos un cuadro de instrumentos digital que llega de serie y que podemos modificar su apariencia mediante los botones que tenemos en la parte derecha del volante un volante que además ha sido rediseñado por completo como podéis ver podemos cambiar los menús y la apariencia y la información que queremos que se muestre en cada uno de los lados la verdad es que no hay nada nuevo porque esto es algo que ya habíamos visto en muchos modelos del grupo Volkswagen incluidos el Golf y también en el León pero hay que reconocer que es un sistema que está bien presentado al igual que Head-Up Display algo que hasta ahora no había tenido el Skoda Octavia aunque la presentación de la tecnología podría ser más clara y estar mejor presentada esta nueva generación del Octavia cuenta con una serie de dispositivos que lo convierten en el modelo más avanzado que jamás haya desarrollado Skoda hay mucho de lo que hablar además de lo ya comentado pero merece la pena indicar la presencia de faros matriciales de LED Head-Up Display, conectividad para dispositivos móviles climatizador de tres zonas acceso y arranque sin llave un inmenso techo panorámico practicable mando fónico asientos calefactados y un gran despliegue de asistentes y ayudas con conducción autónoma de nivel 2 una de las claves de la Octavia siempre ha sido la habitabilidad el espacio en todas las plazas y en este caso como no hemos cambiado la plataforma como podéis ver el espacio es más o menos el mismo que teníamos en la generación anterior el acceso es muy cómodo y luego una vez sentado aquí en la fila trasera y con el asiento del conductor configurado para mi forma de conducir que como ya sabéis apenas mide 1.75 tengo prácticamente 4 o 5 dedos de separación entre las piernas y la base del asiento delantero una de las cosas que más me gusta en esta segunda fila de asientos es que además las plazas son cómodas algo envolventes algo que está muy bien para luego sigamos en un tramo de curvas para no que el cuerpo no se mueva demasiado además de eso me gusta como ya digo que tiene muchas soluciones prácticas muchas soluciones típicas de Skoda como por ejemplo estos prácticos orejeros por si queremos quedarnos dormidos algo que oye pues no está nada mal luego tenemos huecos donde poner el móvil o elementos más grandes tenemos climatización de tres zonas algo que también es opcional tenemos tomas USB tipo C una toma, un enchufe de 230 voltios y en cuanto a la plaza central la verdad es que es la plaza más incómoda ¿por qué? primero porque tiene un trueno de transmisión excesivamente intrusivo y luego tenemos un respaldo muy muy duro porque hace las funciones también de apoyabrazos en cuanto a todo lo demás como podéis ver es una zona muy cómoda y muy buena donde estar seguimos hablando de grandes capacidades y es hora de hablar del maletero otra de las cualidades típicas del Octavia y más en este caso del Kombi portón de apertura eléctrica mucho cuidado con los garajes que sean pequeños porque como podéis ver la altura es bastante considerable luego tenemos una bandeja que se repliega de una forma bastante cómoda como podéis ver y que nos da acceso a un enorme maletero de 640 litros de capacidad mínima si abatimos la segunda fila de asientos cosa que podemos hacer desde estos prácticos tiradores el volumen máximo crece hasta los 1700 litros no hay rival que sea capaz de igualar dentro de la categoría estos volúmenes por el momento y da la juventud de esta cuarta generación el Octavia cuenta con una paleta mecánica algo corta dos versiones de gasolina y otras tantas diésel la rama de gasolina está compuesta por motores de 3 y 4 cilindros con 110 y 150 caballos de potencia por su parte los diésel se despiden del archiconocido 1.6 TDI para ofrecer únicamente un bloque 2.0 TDI con 116 y 150 caballos de potencia por el momento en un futuro se espera la llegada de más unidades a la familia de motores incluyendo soluciones microhíbridas con etiqueta eco y opciones híbridas enchufables con distintivo cero incluyendo la esperada varillante RS con 245 caballos que será una vez más el más prestacional de la familia en esta ocasión estoy probando el diésel el 2.0 TDI de 150 caballos con cambio DSG de 7 velocidades seguro que te estás preguntando que por qué un diésel en este momento en el que hay una clara transición de los diésel a los gasolina o a los servidos no te falta razón y la verdad es que puede ser una compra interesante también por parte de gasolina pero creo que el diésel tiene algunas ventajas claras así que te voy a relatar qué tiene de bueno qué es lo que me está gustando y qué también qué es lo que no me está gustando empezamos con lo malo no me gusta el ruido es bastante ruido se tiene un ruido algo rugoso bastante feo y un poquito desagradable en marcha dependiendo de la carretera el ruido que se transmite al habitáculo no es excesivo aunque si la carretera se vuelve muy rugosa sí que empezamos a notar como que el confort de marchas que la calidad de rodadura empieza a descender una vez aceleramos a tope el motor admite un sonido que no me termina de convencer sí que es cierto que es un sonido TDI normal y corriente pero creo que se podría haber aislado un poquito mejor la cabina ¿qué más cosas no me gustan? en la caja de cambios actualmente las DSG se han quedado un poquito obsoletas en contraposición de las nuevas cajas de convertidor de par en este caso la relación de cambio es buena aprovecha bien la potencia del motor pero siempre y cuando funcionemos tenemos unos modos de conducción normal y sport tenemos varios modos de conducción que son eco confort normal sport e individual con el que podemos ajustar diversos parámetros a nuestro gusto en el modo eco la caja de cambios va a intentar ir lo más larga posible marchas largas para poder descender los consumos esto penaliza bastante el rendimiento porque a pesar de ser una caja de doble embrague cuando nosotros queremos una mayor respuesta por parte del motor la caja tarda bastante en descender alguna que otra marcha incluso se piensa demasiado que es lo que tiene que hacer por eso digo que no me termina de convencer la relación con la caja con el motor pero la verdad es que si aprovecha bien y sobre todo lo que busca son buenos consumos y podría decir que hasta aquí lo que no me gusta porque el resto la verdad es que me convence bastante primero con el motor de diésel también tenemos la etiqueta C por lo tanto a nivel de circulación de protocolos anticontaminación es lo mismo con gasolina sí que es cierto que es más caro pero eso es algo que hay que tener en cuenta el rendimiento es bueno tenemos 150 caballos y tenemos 360 Nm de par entre las 1600 y las 2750 revoluciones es un margen de uso muy aprovechable y siempre vamos a tener respuesta a no ser que una vez más volvamos al modo eco que antes os he mencionado por lo tanto creo que en cuanto a rendimiento no creo que necesitemos más a no ser que circulemos siempre por puertos de montaña donde vamos a tener que jugar un poquito más con el cambio la verdad es que creo que esta combinación es bastante ganadora en cuanto a dinamismo se nota que el chasis es compartido en la plataforma MQV tenemos varios modos de conducción como ya os he dicho pero también tenemos varios programas para la suspensión tenemos una posibilidad de incluir una suspensión adaptativa cuesta 995 euros y no te la recomiendo del todo y te preguntarás ¿por qué no me la recomiendas? pues porque al fin y al cabo sí que es una suspensión que varía en función del modo de conducción que hayamos seleccionado pero no varía lo suficiente como para notarse realmente el cambio entonces dado que no vamos a notar ese cambio podemos ahorrarnos esos 995 euros e incluso ahorrarnoslo o directamente emplearlo en otro equipamiento que nos pueda ser más interesante hay que reconocer que es un coche cómodo tiene su puntito dinámico tampoco pensemos que estamos hablando de un Octavia RS o de un Golf R o de un Leon FR es un coche bastante más enfocado al confort a la calidad de rodadura y a absorber las irregularidades de la carretera con bastante solvencia así que si buscamos un coche cómodo este lo es y sobre todo lo que más me gusta lo que más me ha convencido de esta unidad son los consumos a lo largo de esta semana de pruebas he conseguido consumos realmente bajos he llegado a bajar por debajo incluso de los 3 litros aunque sí que es cierto que eso es ya cuando la situación cuando la geografía es muy favorable y yo estoy siendo muy prevenido con el gas en modo eco y circulando de una forma muy muy tranquila llegado a circular en 2,8 y 2,9 litros no es lo normal sí que es cierto que es muy fácil bajar de los 4 litros 3 litros y medio 3,4 incluso 3,2 con cierta solvencia y sin hacer muchos esfuerzos pero lo normal será circular en 4 litros y medio 5, 5,2 o 5,5 si llegamos a los niveles más exigentes tanto de conducción también como de tráfico el problema no está en el consumo que como ya he dicho es excelente el problema está en el tanque de Gamsolina Skoda le ha puesto un tanque muy chiquitito apenas 45 litros con el que ni siquiera llegáramos a una autonomía máxima de 1000 kilómetros sí me estás diciendo bueno pero tampoco pasa nada 850-900 kilómetros es más autonomía más que suficiente y llevas toda la razón pero al fin y al cabo que cuesta poner 10 o 5 o 15 litros más apenas supone un incremento de peso cuando hablamos ya de más de 1400 kilos y encima llegaríamos a superar esa barrera psicológica de los 1000 kilómetros de autonomía al hablar del Octavia hablamos de una de las berlinas compactas con mejor relación precio-producto pocos rivales son capaces de ofrecer lo mismo que ofrece el checo por el precio que ofrece el checo en el más económico de los casos el precio de salida del Octavia es de 26.650 euros sin ofertas ni promociones si hablamos de la versión familiar el Octavia Kombi el precio de salida crece apenas 700 euros hasta un mínimo de 27.350 euros una vez más sin ofertas o descuentos llegamos al final de este análisis profundo del Skoda Octavia con la conclusión de que al fin y al cabo es un coche mejor que el de la generación anterior conserva todas sus cualidades todos sus atributos como mucho espacio buenos consumos confort y su excelente relación calidad-precio sigue teniendo algún que otro defectillo como el diseño algo sobrio y sobre todo el refinamiento de su motor diésel pero a fin de cuentas no creo que haya muchos coches por este precio y con este equipamiento y esto ha sido todo una vez más si te ha gustado el vídeo ya sabes dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Skoda Octavia o también nos puedes dejar cualquier comparativa o prueba que quieres que hagamos en el futuro si todavía no estás suscrito pues suscríbete ya que ya va siendo hora y por supuesto dale a la campanita para así estar alerta de todas las pruebas que vayamos colgando en el canal un saludo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima